Los cadetes primito dice Y esta es la música de los cadetes de Linares esta noche en Elegido a la Libertad Y el grito ranchero Estos eran todos amigos que venían de la vida Y por no ver quién se dio que robaron ganas de mí Ellos traerían dos caballos, un oscuro y un joveno Que los coro cargan ropa y en el joveno el dinero También trae bancos, agenarias, con muy buenas baterías Para desclamar corrientes, hacer los cambios de vida Martín, Leticia, José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de Bermequillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado trenes grandes y maquinal de vapor Vándale el santo niñito que agarraron a José En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por las oraciones que su madre le rezaba Sería por su buena suerte que a José no le tocaba El aplauso fuerte para Chuy Valderas continuamos esta noche Y échale, y échale cadete Y es inútil que vuelvas lo que fue Que ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez Pero interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar Fue mi innovación y no voy a empezar Tengo sedes caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseña la vida que me quiera llamar La historia de siempre fue el amor que se fue Y espero mañana comenzar otra vez Ni rencores, ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi sueño y no dejar jamás Quiero encontrar mi sueño y no dejar jamás Puedo encontrar mi sueño y no dejar jamás Mi pulley, ni temores, ni temores, quiero vivir en paz Me enseña también quererme siị en paz Le foster si Wor D- Ho Muelle Le stan Hels J- Bass S ranging Civ